Nosotros estábamos recién que habíamos comido, estábamos ahí apiraguados y estábamos lejos de la malle y cuando menos los mañosos, mejor dicho en este caso, llegaron hacia nosotros y una vez lo encañonaron y nosotros lo que tuvimos que hacerlo, tirarlo al piso. ¿Por dónde fue el lugar que ustedes estaban pescando? Estamos afuera del Cabo, del Cantagallo, desesperados, con nervios, de todo un poco, pero en este caso, ¿qué tuvimos que hacer? Tirarlo al piso para que no le hicieran nada. ¿Qué pedimos a las autoridades? Yo pido que las autoridades que en estos casos, que a veces piden papeles, piden que ya el SARPE, que ya todos los papeles en regla, pero sin embargo, nada, nada hacen por el pescador. Eso es lo que nosotros decimos, que no tenemos ese apoyo, ese respaldo de nosotros pescadores. Estamos votados, mejor dicho, abandonados. Y eso que queremos yo, es la autoridad que tome carta en el asunto. Esto no es un juego, uno está arriesgando la vida. Uno sale después de Dios a uno a ir a alta mar para traer el pan de cada día a su familia. No creo que ellos se hagan de la suya, estos individuos, que ya es hora que ellos se pongan ahí, ellos como autoridad, a salir a patrullar afuera, sino que ellos nunca hacen nada por el pescador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!